Hola, yo soy Adrián Cisneros Aguilar. Tengo 34 años. Estuve cinco años y medio en China, estudiando y trabajando. Estudié Derecho Internacional y Chino. Hice la maestría en la Universidad de Wuhan y soy doctor en Derecho por la Universidad Jiao Tong de Shanghai. Me desperté con una idea muy enraizada en mi cerebro de que el futuro estaba en China. Y ahora, ocho años después de eso, pues veo que tuve razón, ¿no? Realmente, las universidades de China superaron mis expectativas en cualquier sentido. Tuve experiencias académicas, extracurriculares que jamás hubiera podido tener en monodiversidad en México. Me tocó estudiar con compañeros refugiados. Me tocó estudiar con compañeros que venían de Xinjiang, que venían del Tibet. Al menos la que yo recibí fue excelente. O sea, yo los maestros chinos que tuve eran egresados de las más importantes universidades del mundo, ¿no? No nada más. Obviamente incluían las chinas, pero también fueron egresados de Harvard, de Oxford, de Yale, de la Universidad de Xinjiang. Ni la educación no se compara, ¿no? E incluso en sus respectivos campos, algunos de mis profesores están considerados entre los mejores del mundo. Tuve, de hecho, dos becas para el doctorado. Una del municipio de Shanghai y otra del CONACYT. Y yo me atrevería a decir que CONACYT me dio la beca porque vio que la Universidad Jiao Tong de Shanghai estaba entre las cien mejores del mundo, ¿no? Yo llegué a China sin hablar chino. Yo llegué a aprender chino, ¿no? Llega un momento en que si uno va a aprender, sobre todo cuestiones que tienen que ver con leyes, uno tiene que leer en la lengua original. Si uno va y hace negocios con chino, llega un momento en que uno puede depender de los traductores, ¿no? La empresa tiene como mercado objetivo hacia Pacífico y yo no hubiera podido vender lo que hago, que son la internacionalización de las empresas. Yo no hubiera podido crear la empresa que tengo si yo no hubiera visto los problemas que enfrentan las empresas mexicanas y latinoamericanas al llegar a China. Yo también agradecemos por ser el que me despedimos. Gracias por ser el que me ha visitado mi